¿Acaso existe mayor homicidio que el de dar vida en un mundo enfermo de esperanza, pero diagnosticado de conformismo? Quizá el problema no resida en no reconocer el suicidio cometido aquel día, en el que se cortó el cordón que nos unía a una dimensión tan cercana y al mismo tiempo tan lejana del ser humano, sino en no saber disfrutar del placer de la muerte a la que mal llamamos vida. Quizá Dios sea tan real como inexistente. Te miro y también veo la oscuridad que huyo, la extremada delgadez de los dedos de tus manos, tu insistente lógica que aplasta lo espontáneo. Veo hambre por devorarme como una fiera. Me temo que estoy dispuesto a darte lo que quieras. No quiero escribir este poema de amor, porque quizás lo leas y te escapes. Busques un campo más fértil para tu segadora. La hierba de mi amor crece salvaje. Tú ansías una cosecha generosa. Te ofrezco los restos escasos de mi alma. Nos quisieron arrebatar las letras para ocultarnos sus engaños. Una vez que perdimos el miedo a las represalias de sus falsos dioses, se dejaron de representantes. Ya no temeríamos al Dios de los poderosos, sino a los poderosos mismos. Ellos serían la ley y el miedo. Soy nieta de cuenca minera. Por eso sé que cuando decimos tierra, es dura roca lo que significa. Provengo de ese sitio donde abundan las viudas porque el hombre muere joven por alimentar a sus hijos. Somos poetas entregándonos en el escenario, masticando al micro la libertad de ser poetas líderes y construir fenómenos. Sabía que estaba muriendo y pensé, Dios mío, hice todo lo que pude según lo que sabía en cada momento, pero no podía aguantar. Por favor, ayúdame. Inmediatamente, la negrura se tornó gris, pálido, y seguí moviéndome, deslizándome con rapidez, hasta que en frente de mí, que resisté, que pude resistir. Sigo confiando en ti, tú tan tímida, sigues estando allí, tan callada. Quiero que me hagas de guía, no quisiera perderte, no quisiera dejarme. Sé que no debe haber miedo, sé que te quedarás. Puedo verte, tan hermosa, tan oscura, tan bella, no quisiera dejarme, tú tan callada. La media luna negra, encumbra la testa, señal de fuego sacro, orgullo y pureza, vestigio de lucha. Y en los ecos del viento, nuestros contornos se difuminan, anclados a los fantasmas, encadenados en aquellas galeras. Y desde los altos amaneceres, envueltas en furibundas telas, sin marronas voces mecen la profunda oscuridad de los huesos. Por las calles del añejo Madrid, encuentros cicatrices aún abiertas, rociadas por el néctar de ignorancia, sangran como mares sin fin. Y vomitar incertidumbre en estos lares superhabitados y difíciles. Quiere al cosmos irritarse y mandarnos a la mierda, arrojarnos el fruto prohibido a la cara enrojecida de cáncer y propios arañazos de impotencia. Quiere al cosmos irritarse y enviarnos ángeles clonados de alas grises. Vendimos como un ideal inaccesible, un futuro febril, a cambio de cansancio y de tu vasta melancolía, el carnaval de reyes que se deleitan en celebrar la miseria, Dios ama a sus hijos, entre charcos que aprueban con máscaras vulgares como vino selecto. Sigue conmigo rasgando con furia el barro y la sangre de la ventana. Encontraremos alucinados la luz infinita que cegará este triste universo. Era de los que escribía mucho, sin saber dónde iban a parar mis poemas. Era de los que creía que amaba mucho, pero las desilusiones me hicieron pagar un alto precio. Era de los que se refugiaron en el trago fuerte, sin importarle lo amargo que sería la vida en el día a día. El negro de tus uñas ha hecho que vuelva la noche y sus matices. Al final caíste muerta, sin haberte duchado el martes de carnaval, porque así muere un rebelde, como un cuadro de ribera pendiente del sol, mordiendo el gotero y la bomba de oxígeno. Asustada y herida por la cantidad de zarloja que se consume hoy en día en los despachos de España. Pasa la comedia del mundo. Hay que fingir felicidad, aunque todo sea una mierda. Ni siquiera la muerte los detiene. La comedia es eterna allá arriba. Esconda tus debilidades. No dudes nunca. Finge seguridad. Solo los enfermos dicen el mundo está mal hecho. Yo soy el que vaga por las calles. Yo soy el que duerme en los parques. Yo soy el que golpea tu conciencia porque soy la inocencia muerta. Igual que tú, soñaba con aprender de mi madre. Igual que tú, abrazado por mi padre. Pero me golpeó la mala suerte, llegó sin avisar, oliendo a muerte. Apesta la complicidad del gobierno y de sus asesinos y de sus asesinos a sueldo. Abusado y golpeado en cualquier parte, soy la víctima que llaman culpable. Como la sonrisa cálida, de gélida patinadora triunfante, en el paseo por el filo interno más hendido e hiriente. Como los restos del festín, buscan la proporción del placer en el estómago agradecido de un camarero enamorado. Mas mi sonrisa se ha congelado en el fondo de un pozo iluminado por la luna. Saborear la húmeda arena de las viejas tradiciones, mascándolas como un chicle viejo que hace tiempo perdió su dulce sabor. Lo cabal es entonar con sentimiento cada heroico acorde del himno nacional, jalar con alegre desenfreno las victorias y derrotas de la selección, ondear con gusto la bandera, lo humano es ser ciudadano, ese carnoso sueño del fango, pero algunos de nosotros no somos de ningún lugar, nacimos guijarros arrastrándonos por salvajes ríos. A la gente intentaré armar algo con ella, la palabra al azar, amor, malabar, alabar, y otra, cualquiera, saudades, ¿cómo? saudades, saudades, que es en brasilera, ¿no? y es en castellano, y es portugués, lo que significa la nostalgia, pero es como la nostalgia, la nostalgia, saudades, no sé, amor, tubería, saudades, y era la nostalgia, la discordia sexual, el amor como transferencia, la sinosa trayectoria del uno, intento no ser uno, dividirme en dos, acercarme a la can, una vez que me divido en dos, ya no hay retorno al uno, y eso está bueno, yo quisiera volver a lo uno, quisiera seguir así, como multiplicidad, y estallar en algún océano, de trigo, al sur de México, de cervezas mal servidas, y tiradas, y cigarrillos mal apagados, en Madrid, en estos barrios, donde aún existe la poesía combatiente, donde aún llueven esas palabras, como bronco, como saudades, la nostalgia de algún opor, algún barco que zarpará, intentará llegar a mí, intentaré llegar a vos, con este ejercicio simple, de cerrar los ojos, y fluir, nada quedará de esto, será hoy, ante ustedes, en este presente, no pretendo escribirlo, ni grabarlo, ni nada, para eso tengo la Olivetti en casa, se me ha estropeado, la tecla T, entonces mis palabras, no tienen T, y el entonces, es un genómic, y así, una y una, y una tras otra, las palabras no tienen T, luego tengo que corregirlas, con el boli, y agregar todas las T, el vecino de arriba, me hace, truc, 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 porque mi tubería, está rota, sobre todo la del agua fría, y eso lo padezco, ahora en invierno, porque, no tengo agua, con que lavarme, ni siquiera, con que poetizarse, ni siquiera, con que poetizarte, ni poetizarme, ni poetizados, ni nada de aquello, que simplemente sea fluir, y hablar, y hablar, y quizás esto estaría mejor, en un diván, no lo sé, no lo sé, ni me interesa, ni siquiera, intento serlo, tan solo ser un gesto de amor, hacer algún malabar, hacer malabares, con la palabra, traer y volver, a empezar, a escribir, fluir, como la hacía Joyce, como la hacían los antinovelistas, Homero y la Iliada, me quedo con ella, antes que la Odisea, me quedo con Flower, y Boudoir, y Boudoir y Pecuchet, no con la Madame Bovary, tan burguesa, tan linda, pero no, me quedo con las antinovelas, con las novelas hembras, que decía Cortázar, esas, que requieren la otra parte, la otra parte del dos, para no ser uno, para simplemente, quizás, terminar aquí, no saber si la puerta para la otra, no utilice. La noche, la noche, columna, noche, bar, bar, y, bueno, alguna otra, restituir, ¿cómo? Restituir, restituir, columna, la noche, restituir, triangularidad, es triangulizar, hay un triángulo, hay una fórmula, de algún triángulo, que dice que, de acuerdo a un cálculo, de arquitectura, primaria, una columna puede ser dórica, tónica, o etcétera, con todas las formas, tónicas que pueda uno suponer, me quedo con las columnas dóricas, que son como las que tengo enfrente, que es negra, me quedo con esta noche, aquí, parafraseando, hablando, hablando, y ha estado bueno, porque es una noche combativa, ha habido poesía, alguien nombró algo del rey, Lacan decía, que no es lunático, aquel que se cree rey, sino que es lunático el rey, que se cree rey, intento ser algo más conciso, algo más preciso, intentaré fluir, escribir, romper los líquen, las barreras, simplemente ser un palabrerío, palabras, 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 Bolaño se grababa, está buena esa técnica, podría grabar ahora, quizás utilizarlo para mañana, podría vender millones de libros, ser un del ser, pero no me interesa, simplemente me gusta ir con mi chaqueta negra, tomar una cerveza, y estar rodeado de buenos amigos, restituir, restituiré, este verbo, presente, iré a buscar una gramola, en algún bar vacío, de esas que aún quedan, que ponías una moneda, y salía una canción, intentaré buscar una gramola, en un bar vacío, para meter una moneda, y tal vez a escuchar, un arco iris musical. Gracias.